Le hacemos entrega a doña Marjorie, el equipo para que pueda a partir de este momento poder llevar su trabajo de una mejor forma y que sea de bendición y de mucho éxito para su familia y mucha prosperidad. Esperando poder tener una prensa, no usar blog, que se cayeron, que hay que ir a ponerlos de nuevo y poder fabricar un mejor producto para mis clientes. Muchísimas gracias a los del INDER y a la doctora, a Ivania, muchísimas gracias, me siento muy feliz. De esta manera Marjorie Madrigal, vecina de Guadalupe de Rivas, recibió el equipo para que produzca queso con la mejor inocuidad y calidad. Ella es una de las 14 personas beneficiarias con un segundo proyecto de entrega de equipo para productores de queso artesanal en Pérez Celedón. En queso se producen como unos 200 kilos por semana. ¿Bastante? Sí, más o menos. Se produce yogur, se produce natilla, se produce quesos de diferentes tipos, como la mozarella, el parmesano. Entonces este equipo viene a beneficiarlo sin lugar a dudas para darle una mejor calidad a ese proceso. Este equipo para nosotros significa eso que le digo, un empujoncito para uno realmente motivarse y seguir adelante en esto que es una empresa, es una empresa familiar, lo que yo tengo allá en el Cedral y este equipo va a significar un gran beneficio para la familia. La sierra, platanales y queso, la mayoría nada más queso y natilla. ¿Y cuánto queso produce semanalmente o mensualmente? Bueno, diariamente andamos en alrededor de 15 kilos, más o menos eso se produce al día. ¿Y un equipo como este, en qué lo viene a beneficiar? En todo, totalmente, digamos, es un éxito, digamos, seguro que un equipo de eso, porque ya está uno, ahora está mal, trabajando mal, súper mal, digamos, porque está totalmente a lo que uno puede y así... Y se le da más calidad al proceso, más higiene... Sí, para vender ahí, va a vender mejor calidad a uno hasta la fe, si Dios quiere. Este es un proyecto en conjunto entre varias instituciones, es apadrinado por la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias y contó con el financiamiento del Instituto de Desarrollo Rural, que aportó más de 14 millones de colones. El proyecto consiste en darle apoyo a los productores, básicamente a los que son queseros artesanales, ¿verdad? Se les está dando un equipo, una pasteurizadora, una mesa de acero inoxidable, marmita, liras y otras cosas más, además que algunos fueron seleccionados para hacer la construcción de una mini quesera. Esto es como un proyecto nuevo, porque al INDER le llamó mucho la atención el primer proyecto que fue de transferencias, ellos lo tomaron y pidieron que nosotros como UPIAP los apadrinaran. La primera etapa fue la UPIAP, que recibió fondos por medio de transferencia del MAC, entonces quedaron algunos productores descubiertos y en la misma coordinación con la UPIAP, MAC, Senasa y demás, entonces el INDER está ejecutando como una segunda parte, recibiendo exactamente los mismos equipos, mesas en acero inoxidable, marmitas, moldes, prensas, romanas y demás, exactamente el mismo proyecto. También se cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que hizo la selección de los beneficiarios tras un proceso de visitas. Y nosotros como agencia de extensión, pues hemos colaborado en la parte de selección de los productores, de las visitas de evaluación y este proceso, pues nos ha llevado ya varios meses y hoy lo estamos concluyendo ya con el equipo, ya con los productores seleccionados. Los productores seleccionados llevan un proceso, ellos tienen que estar inscritos en el sistema PIMPA del MAC y después de eso viene el proceso ya de verificación en campo, si tienen las vacas, la cantidad de leche que producen, el mercado que tienen para el queso, si tienen muy importante el CBO, el certificado veterinario, que es un requisito para la parte de comercialización, porque el queso tiene que llevar una etiqueta, que me va a decir el registro, me va a dar el nombre del fabricante y muy importante también la fecha de vencimiento y todos los detalles que conlleva. Con equipo nuevo y asistencia técnica, lo que se busca es mejorar la calidad del producto. Así es, es el segundo grupo que se entrega, lo que se intenta por supuesto es mejorar la calidad y la inocuidad del queso que se fabrica aquí en la región, que se distribuye, que se consume por todos los hogares, sobre todo San Isidro, en general de la región Brunca, y sobre todo para bajar carga microbiana en el queso, en el producto final. Este es el segundo grupo de productores de queso artesanal beneficiado. El primero fue de 44 personas quienes recibieron equipo por medio del Fondo de Transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería.